Oh, porque si se pasa el tiempo, cariño santo, te levantas de acá Habla de la cura y vida de ella, quisiera observar mi aguante Tengo suficiente vida para ser un reino como un bien amante Vámonos queriendo mucho, jamás la razón de la gente Algo más muy cuarenta y otro dos o tres de veinte Vámonos amando ahora, nos tenemos a bailar Porque si se pasa el tiempo, cariño santo, te levantas de acá Ahora se fabrica, pinta, va a pintar en las canas con los dos colores Y hasta me despide el cuero para ver el guapo y para ver el joven Vámonos queriendo mucho, jamás la razón de la gente Algo más muy cuarenta y otro dos o tres de veinte Vámonos amando ahora, nos tenemos a bailar Porque si se pasa el tiempo, cariño santo, te levantas de acá Un grito 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 Un grito